Muy buenos días. Muchas gracias, como siempre, por su asistencia. Bienvenidos a esta rueda de prensa. Espero que hayan disfrutado de unas buenas vacaciones y merecidas vacaciones. Dicho esto, agradeciéndoles una vez más su presencia y a través de ustedes, a todas las personas de nuestra comunidad. Tengo que decirles que estamos en una intensa fase de trabajo. De trabajo para superar la pandemia. Les voy a poner algunos datos. Hemos vacunado al 90% de la población vacunable, es decir, a los mayores de 12 años, al menos con una dosis. En todas las provincias ya está citada toda la población que se puede vacunar y también está abierta la puerta a completar la primera dosis con toda la población vacunable. Pero, dicho esto, quiero decir que no debemos bajar la guardia. El virus sigue entre nosotros, a pesar de que está bajando la incidencia y a pesar de que la hospitalización también, los datos nos invitan al optimismo. Dicho esto, también estamos entrando en una intensa fase de recuperación económica. La economía en Castilla y León está en la senda de recuperación. Aspiramos al año 2022, desde luego, a tener el nivel de actividad y de Producto Interior Bruto previo a la crisis de la pandemia. Y, además, lo queremos hacer con menos paro, lo queremos hacer con menos deuda y con menos déficit que la media española. Dicho esto, quiero hacer una breve referencia sobre el empleo. Saben ustedes que llevamos tres meses de descenso del paro interanual. Es verdad que el mes de agosto es un mes donde los datos, el comportamiento intermensual, pues suele incrementarse y se va a incrementar. Pero no es menos cierto que en el dato interanual va a descender. Por tanto, sería el cuarto mes consecutivo de descenso interanual en el paro. Estamos rondando el 100% en los niveles de empleo de situación prepandemia. En exactamente un porcentaje del 97%. Y aspiramos, a lo largo del año que viene, poder recuperar precisamente esa situación de empleo prepandemia. Y, bueno, pues los datos que les he explicado a todos ustedes nos invitan al optimismo. Dije hace unos meses que el turismo iba a ser uno de los factores de recuperación. Y, desde luego, los datos que de enero a junio hemos tenido o conocemos del turismo rural son, sin duda, espectaculares. Nos vuelve a colocar como líderes del turismo rural en nuestro país y las buenas vibraciones del sector. Nos hacen pensar en que este año podría ser un año muy importante en cuanto a datos de turismo rural. También quiero hablarles de los presupuestos para el año 2022. Estamos trabajando ya en los presupuestos. Nuestro objetivo, la recuperación económica, por un lado. El gasto social, por otro. El mantenimiento de la calidad de los servicios públicos. Consideramos que es muy importante. La lucha contra la despoblación y el compromiso con el mundo rural. Y, por supuesto, cumplir con los objetivos del desarrollo de la Agenda 2030. Para la aprobación de los presupuestos, yo voy con voluntad de acuerdo. Y espero y pido a todos los grupos políticos que vayan con esa voluntad de diálogo, de entendimiento y de acuerdo. Por eso, ofrezco una vez más un pacto a los grupos parlamentarios para la aprobación de los presupuestos que necesita Castilla y León. A tal efecto, he encomendado al consejero de Economía y Hacienda que inicie una ronda con todas las fuerzas políticas representadas en las Cortes de Castilla y León para avanzar en este sentido. Es verdad que nos faltan datos, nos faltan compromisos por parte del Gobierno de España. Por un lado, no sabemos nada del fondo COVID. Son muchos millones de euros los que necesita esta comunidad de ese fondo COVID. También se nos ha reducido el límite de déficit. Fíjense, con la desaparición, la supresión, la eliminación del fondo COVID por parte del Gobierno de España a todas las comunidades autónomas y también a Castilla y León y con la reducción del límite de déficit, el Gobierno de Sánchez retira a Castilla y León en torno a mil millones de euros para el año 2022 para el mantenimiento de los servicios públicos. Por tanto, cualquier persona es consciente que en el año 2022 los gastos originados por la pandemia se van a mantener durante gran parte de los meses del próximo ejercicio presupuestario. Si hablamos de educación, de sanidad, de servicios sociales, de otros servicios públicos como transporte, sí podríamos hablar de muchas cuestiones. Por tanto, exigimos al Gobierno de España que vuelva a mantener o que vuelva a plantear el fondo COVID porque consideramos vital, crucial, imprescindible el mantenimiento. Así, tuve la oportunidad de pedirlo al presidente del Gobierno en la conferencia de presidentes que, como saben, se desarrolló en los últimos días de julio en Salamanca, en Castilla y León. Y es una posición a la que hemos podido comprobar que se han sumado otras comunidades autónomas. Si hablamos de fondos europeos, hemos exigido que el Gobierno de España debe concretar el cómo y el cuándo y el cuánto se debe recibir por parte de las comunidades autónomas. El Gobierno de España debe cambiar su modus operandi. Consideramos que los fondos europeos tienen que atender al interés, a las necesidades, a las personas de cada uno de los territorios. Y para eso, lo primero, el Gobierno de España reparte esos fondos europeos en función de sus criterios sin ninguna transparencia y perjudicando claramente a comunidades como Castilla y León. Y, en segundo lugar, además, el dinero que recibimos las comunidades autónomas no lo elegimos las comunidades autónomas, ni se nos ha consultado. Se nos traslada en qué, cómo y de qué manera se tienen que gastar esos fondos europeos. En algunos casos nos damos cuenta que no son las prioridades que en estos momentos tenemos en Castilla y León. Por eso, desde mi Gobierno pedimos participar en la gestión, pedimos que se dé también participación a las entidades locales, porque entendemos que la gestión de los fondos en el territorio y desde el territorio es lo más importante. En este sentido, tengo que decir que el consejero de Economía y Hacienda ya ha convocado a las formaciones políticas para la constitución de un grupo de trabajo sobre fondos europeos, como digo, con todos los grupos políticos, mejor dicho, con los representantes que manden los grupos políticos, el próximo 14 de septiembre. Así saben ustedes que lo propuse en las reuniones preparatorias con los portavoces de las distintas formaciones políticas representadas en las Cortes. Las reuniones preparatorias para la conferencia de presidentes. También quiero comunicarles que he solicitado hoy por carta una reunión al presidente del Gobierno de España, lógicamente, reunión pendiente desde el principio de legislatura para tratar cuestiones como las que les he mencionado, la situación de la pandemia, los presupuestos, fondo COVID, límite de déficit, la situación económica y otras cuestiones también importantes, como la transferencia de la gestión del ingreso mínimo vital, las infraestructuras pendientes y muy especialmente el corredor atlántico del noroeste, o algo que nos preocupa en toda España y muy especialmente en Castilla y León, como es la falta de personal sanitario. Como dije al principio, en mi Gobierno estamos en una intensa fase de trabajo preocupados por la recuperación económica, por conseguir la seguridad sanitaria y también la protección social de las personas más vulnerables. Hemos superado lo peor y tenemos por delante un futuro prometedor. Yo lo que quiero decir es que entre todos vamos a conseguir que en Castilla y León se viva mejor que antes. Muchas gracias y quedo a su disposición. Buenos días, presidente. Nos ha hablado de que están trabajando en la elaboración del presupuesto de 2022. No sé si podría avanzar, si va a haber algún tipo de medidas fiscales, de rebajas fiscales, concretar si se va a avanzar en la rebaja del IRPF que llevaban ustedes en el acuerdo de gobierno. No sé si hay alguna novedad al respecto que pueda… Mire, sobre la profundización de los presupuestos, iremos dando mayor información en las próximas semanas. Decía en mi intervención que hay datos, hay claves que el Gobierno de España no nos ha facilitado. Incluso hay cuestiones que consideramos deben modificar. Se nos ha hecho una reducción considerable del déficit público, se nos ha eliminado el fondo COVID y eso son muchísimos millones de euros. Por tanto, entendemos que hay claves que el Gobierno de España, y espero que el presidente pueda despejar esa duda, el presidente del Gobierno de España, en la reunión que le he pedido. A medida que vayamos conociendo esos datos, esa información, iremos trasladando también esa información a los grupos parlamentarios, a los que, una vez más, vuelvo a invitar a que se sumen al diálogo y al entendimiento y al pacto para aprobación de los presupuestos, los mejores para nuestra comunidad, los que necesitamos en estos momentos en Castilla y León. Presidente, yo quería preguntarle si le ha sorprendido la dimisión de Salvador Cruz de su puesto en el Grupo Popular. Y también quería preguntarle si tiene previsto cuándo va a convocar el Congreso Autonómico del PP y el de Salamanca. Gracias. Primera pregunta. Salvador Cruz me trasladó hace varias semanas. No voy a entrar en lo que ha sido una conversación privada, pues que tenía una intención de dedicarse íntegramente a la vida en el sector privado, su vida profesional en el sector privado. Le deseo, como se pueden imaginar, todos los éxitos y, por tanto, no me sorprendió, porque lo conocía desde hacía varias semanas. Respecto de las cuestiones de Congreso, pues mire, el Congreso de Salamanca se convocará cuando la Junta Directiva Provincial de Salamanca considere conveniente y el Congreso Autonómico, desde luego, cuando se convoque, en primer lugar, el Congreso de Salamanca y, en segundo lugar, cuando pasen la celebración de la Convención Nacional del Partido. Hola, buenas, presidente. Quería preguntarle, decía que ya se ha pasado lo peor y que ahora espera un futuro prometedor. ¿Qué balance hace de todo esto que se ha pasado de la pandemia en la gestión del Gobierno? ¿Considera que se ha debilitado o sale reforzado de todo este...? ¿De qué Gobierno? ¿El Gobierno de Castilla y León? Mire, es que podría interpretarse la postura del Gobierno de España respecto a la pandemia. Creo que hemos demostrado en estos dos años, todos, que estamos a la altura de las exigencias que nos han puesto y nos han sometido a prueba. Creo que el esfuerzo que hemos hecho ha sido muy importante. Con todo el sufrimiento que hemos padecido en estos meses, en estos años y medio ya de pandemia, puedo decir que desde el agradecimiento al personal sanitario, al personal docente, a todos los profesionales de servicios públicos, a las personas que trabajan en todos los sectores, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, la policía local, los bomberos, los trabajadores que están en el sector agroalimentario desde el campo, las empresas de transformación, de distribución y también de venta. En fin, yo creo que el esfuerzo que ha hecho la sociedad de Castilla y León y de España ha sido improbo. Y desde luego lo que sí puedo decir es que con todas las dificultades me siento orgulloso de la sociedad de Castilla y León y me siento satisfecho del trabajo realizado. Por eso ahora podemos ver el futuro con muchísima más esperanza que antes y que entre todos vamos a conseguir que aquí en Castilla y León vivamos mejor que antes de la pandemia. Buenos días, presidente. Yo quería saber su opinión de esas declaraciones del Grupo de Ciudadanos que dice que no se van a poder cumplir las cien medidas del pacto de gobierno. Desconozco esa situación. Yo lo que sí puedo decir es que trabajamos para cumplir esas cien medidas y muchísimas medidas más, porque son muchísimas decisiones las que estamos tomando que no estaban en el pacto de gobierno, que era un pacto de mínimos y que desde luego estamos demostrando no solo en ese pacto de gobierno, sino el pacto parlamentario al que alcanzamos hace 15 meses, en el mes de junio del año pasado, nuestro compromiso es ir cumpliéndolo y es nuestra voluntad. Por tanto, ese pacto está siendo muy útil, está vivo y desde luego lo queremos seguir cumpliendo en los próximos dos años. Hola, presidente. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Quería preguntarle en qué medida el gasto extra que se ha realizado durante la pandemia, creo que el presupuesto de este año 2021 ya ha crecido un 13%, va a modificar o va a condicionar las cuentas del próximo año. Y en este caso, si tendrán ustedes que realizar algún tipo de ajuste para poder cuadrar los números. Es una de las cuestiones que tenemos que precisar. Consideramos que hay en el ámbito educativo, por poner un ejemplo, gran parte del esfuerzo presupuestario que hemos hecho para el curso que acabamos de terminar, se van a mantener durante el curso 21-22. La contratación de 1.350 docentes aproximadamente se van a tener que mantener, porque nosotros para el curso 21-22 vamos a mantener al menos las mismas circunstancias y prescripciones de seguridad para que el curso sea presencial desde el primer día en todos los sectores educativos y, además, sea un curso seguro. Ese es el objetivo. Por tanto, sabemos que el COVID está ahí, que muchas de las inversiones que hemos tenido que hacer a lo largo de este ejercicio 21 se van a mantener en el año 22 y, por eso, volvemos a reclamar al Gobierno de España que se cree un fondo COVID o que se vuelva a rehabilitar el fondo COVID para el ejercicio 2022. Consideramos imprescindible y, sin ese dato, pues, desde luego, es complicado en estos momentos seguir avanzando en más datos respecto al ámbito presupuestario. Hola, buenos días, presidente. Dos cuestiones. Una primera, la reforma de la sanidad de la que se han pedido hablando y me ha quedado un poco ahí postergada por la situación de la pandemia. ¿De qué manera los presupuestos van a reflejar esos cambios que se quieren introducir en la sanidad? Me refiero a situación de los consultorios, reorganización de centros de salud, etcétera. Y una segunda cuestión, le quería plantear cómo se imagina el desenlace, es decir, porque habla de dos años, pero ya queda un poco menos de dos años de legislatura, cómo se imagina el desenlace de lo que está siendo su coalición con Ciudadanos. Gracias. Mire, empiezo por la segunda pregunta. Yo soy el presidente de la Junta de Castilla y León. Es verdad que tengo una militancia en un partido político, pero aquí estoy como presidente de la Junta de Castilla y León. Y todos los miembros del gobierno tienen su orientación ideológica, unos tienen militancia en formaciones políticas y otros no. Pero lo que sí puedo trasladar es que aquí estamos tomando decisiones pensando en lo mejor para las personas de Castilla y León. Ese es nuestro objetivo, ese es mi objetivo, mi compromiso como presidente de la Junta de Castilla y León. Trabajar para que esta tierra tenga más futuro, más esperanza y que tengamos un proyecto de vida personal y colectivo mejor que antes de la pandemia. En segundo lugar, respecto del tema sanitario, yo lo que le puedo decir es que estamos trabajando para garantizar la calidad de la sanidad en las ciudades y en el mundo rural para mejorar esa asistencia sanitaria en todos los rincones de este territorio. Yo sí puedo decir que mientras yo sea presidente de la Junta de Castilla y León no se van a cerrar los consultorios sanitarios. Y lo que sí también puedo decirle es que la consejera de Sanidad ha iniciado un proceso de diálogo con las diputaciones provinciales para reflexionar sobre este ámbito y para trabajar y dar la mejor prestación sanitaria, como decía antes, para garantizar y mejorar la prestación sanitaria en el territorio. ¿Cuál es el problema? Lo decía también en mi intervención, la falta de profesionales sanitarios. Pero la falta de profesionales sanitarios no en Castilla y León, sino en España. No es un problema presupuestario, no es un problema que la Junta de Castilla y León tenga que poner más recursos económicos para contratar a más profesionales de la sanidad, bien en el ámbito de la medicina o de la enfermería o de otros ámbitos. No, porque los recursos económicos están. Estamos haciendo el mayor esfuerzo en el ámbito sanitario de la historia de la Junta de Castilla y León. Nuestro problema es una falta de profesionales en España. Por eso es uno de los temas que llevo y que quiero hablar con el presidente del Gobierno. Necesitamos más profesionales de medicina. Si hubiera más profesionales en esta tierra, en este país, en esta nación, las cosas serían de otra manera. Y creo que es importante adoptar medidas de corto, de medio y de largo alcance. Sí, buenos días, presidente. Teniendo en cuenta que se ha llegado ya al ecuador de la legislatura y que hay muchos proyectos o iniciativas que se han quedado aparcados precisamente por la pandemia, me gustaría saber si se establecen ya prioridades para el próximo año, para este 2021-2022. Mire, nosotros seguimos con nuestra agenda. Nosotros seguimos con nuestro trabajo. Somos ambiciosos desde el Gobierno de Castilla y León. Y consideramos que todos los puntos del acuerdo que dio como resultado el Gobierno que tenemos y mi presidencia deben ser, desde luego, impulsados y empujados. Iremos trabajando, pero vuelvo a decir, nuestra intención, mi intención como presidente es el poder cumplir todos esos puntos. Sobre el tema de la sanidad rural, es verdad que durante este verano hemos visto numerosas concentraciones en muchos pueblos de Castilla y León en contra de cómo está la situación y, sobre todo, también un poco de lo que se está planteando. ¿Ustedes podrían dar marcha atrás algunas de las ideas que tienen sobre la reforma de la sanidad rural y de la atención primaria? ¿Así sigue esta contestación popular, sobre todo en los pueblos? Mire, yo no sé a qué idea se refiere, pero le voy a decir cuál es mi idea. Y vuelvo a insistir, es fundamental garantizar la asistencia sanitaria en todo el territorio de Castilla y León y muy especialmente en el medio rural. Y no solo queremos garantizar esa asistencia sanitaria, sino que la queremos mejorar. Por eso estamos trabajando. La falta de profesionales sanitarios nos obliga a tomar decisiones, desde luego temporales. Si tuviéramos los profesionales sanitarios como nos gustaría tener, las cosas serían de otra manera. Pero vuelvo a insistir, creo que desde el diálogo que he hablado con la consejera de Sanidad va a iniciar con fuerzas políticas y con también responsables institucionales de las diputaciones provinciales se tomarán entre todos las mejores medidas y las medidas más adecuadas. Ha hablado varias veces del fondo COVID. Lleva semanas, incluso meses, reclamándolo, sin que el Gobierno de España haya dado mucha respuesta positiva. No sé si, teniendo en cuenta que el plazo para aprobar los presupuestos sería en mes y medio, no sé si van a esperar a obtener una respuesta sobre el fondo COVID o si trabajan ya en la elaboración de unos presupuestos sin el fondo COVID. Bueno, no nos vamos a precipitar. Mire, el primero que habló de un fondo extraordinario no reembolsable, es decir, una bolsa de dinero para poder sufragar los servicios públicos donde teníamos que hacer esfuerzos y colaborar con las corporaciones locales, fui yo en las reuniones de conferencias de presidentes por videoconferencia. La resistencia al Gobierno fue importante, pero al final acabó cediendo y accedió a esa petición que habíamos hecho desde Castilla y León y desde ya al final era un clamor en todas las comunidades autónomas. Espero también que este planteamiento que hemos empezado liderando desde Castilla y León y al que se están sumando ya distintas comunidades autónomas, el Gobierno de España sea sensible y acceda a poner en marcha para el año 2022 un fondo COVID. Podemos discutir el cómo repartirlo o durante cuántos meses tiene que… o el esfuerzo presupuestario que se tiene que hacer, ¿no? Eso, pues como todo, puede estar sometido a un proceso de diálogo con el Gobierno de España. Presidente, sobre el cumplimiento de las 100 medidas, con la que ha caído sería hasta razonable que alguna de los acuerdos se quedaran en el tintero. No sé si piensa que a lo mejor el hecho de que se mantenga ese compromiso y ese objetivo devalúa un poco el contenido del propio acuerdo. Es decir, si podrían haber, si sin COVID, como era el principio de la legislatura, podrían haber ido más allá en los acuerdos, dado que parece que usted es optimista a la hora de cumplirlos. Y una segunda cuestión sobre la afirmación que hace es de que bajo su presidencia no se suprimirán consultorios. No sé si eso coincide con el planteamiento de la consejera de Sanidad, que habla un poco de acabar con el espacio físico, que los médicos actúen de una manera más telemática, más conectada. No sé si eso lo tienen cerrado y si coinciden en ese planteamiento. Bueno, yo a la consejera de Sanidad nunca le he oído hablar sobre lo que usted ha mencionado. Pero, le vuelvo a insistir en las ideas claves. Garantizar la asistencia sanitaria a todas las personas en todo el territorio. Y no solo garantizarlo, sino que queremos mejorarlo. Y para eso necesitamos más profesionales en el ámbito de la sanidad. Y reclamamos al Gobierno de España, que es quien tiene las competencias, que tome decisiones para ampliar plazas MIR, para dar mayor agilidad y rapidez en la homologación de profesionales especialistas en el ámbito de medicina de familia que sean extracomunitarios. En fin, estoy hablando de algunas medidas de corto alcance y también habrá que adoptar medidas de largo alcance. Esto no es algo que haya surgido ahora. Viene de décadas. Y tenemos que afrontar, y desde luego sería bueno que el Gobierno de España liderara esa posición y que afrontara el futuro de la mano de las comunidades autónomas, que somos quienes gestionamos en el día a día el servicio público, el sistema público de salud. Respecto de las 100 medidas. Mire, yo por naturaleza soy optimista, ambicioso y en estos momentos quiero trasladar ese optimismo y esa ambición a toda la población de Castilla y León. Creo que lo que hoy se espera de mí es que yo diga que quiero cumplir esos 100 puntos. Pero fíjese lo que le voy a decir. Es que no hemos cumplido esos 100 puntos. Hemos cumplido muchísimos más puntos que no estaban en el acuerdo. Hemos ido muchísimo más allá de lo que establecía el propio acuerdo. Ese acuerdo era un acuerdo de mínimos y, desde luego, consideramos que tenemos que seguir trabajando para poder cumplirlo en su totalidad. Hola, buenos días, presidente. Buenos días. Ha hablado usted de que en esa reunión que le ha pedido al presidente del Gobierno, uno de los temas que le quiere plantear son esas infraestructuras pendientes que tenemos en la comunidad. No sé si me podría decir qué espera que responda el presidente, cómo espera que actúe el Gobierno, y si cree que alguna de esas infraestructuras que están en vía muerta, cree que debería primar sobre las demás por la importancia que tiene. Gracias. Mire, yo lo primero es que, o digamos que lo que espero es que el presidente del Gobierno me reciba. Es algo que creo que es un momento adecuado en mitad de la legislatura y para abordar los últimos dos años de mandato. Y respecto de las infraestructuras, hay un proyecto que sobresale por encima de todos. Primero por la complejidad, que es el corredor atlántico del noroeste. La complejidad, porque abarca un territorio muchísimo, casi prácticamente toda la comunidad autónoma se vería beneficiado con ello. Pero, desde luego, no vamos a olvidar ninguna de las infraestructuras que consideramos pendientes de ninguna de las provincias de Castilla y León. Bien sean infraestructuras ferroviarias, bien sean autovías u otro tipo de infraestructuras. Buenos días. Nos encontramos precisamente en el Ecuador de esta legislatura. No sé si piensa ya en una segunda. Bueno, estoy centrado en mi trabajo en esta legislatura. Sí, presidente. Ha hablado también del apoyo de otras comunidades autónomas a su reclamación de los fondos COVID. No sé si nos puede concretar si ya vi qué comunidades ya se han posicionado. No, me refiero, no que hayamos tenido un contacto, sino que en los medios de comunicación he visto que reclamaban, hacían esa misma reclamación. No es que hayamos tenido un contacto formal, más allá de conversaciones de pasillo en la conferencia de presidentes o en algunos encuentros puntuales. Perdón, pero nos surgen, tenemos pendientes preguntas. Tenemos reciente el incendio de Ávila, que ha sido tan doloroso para todos. No sé, enfocándolo a los presupuestos, no sé si en los presupuestos va a haber un cambio sustancial, si ya dado que se acerca la fecha de la elaboración y de la presentación, si va a haber un cambio sustancial. En algún momento ha comentado que los objetivos de la Agenda 2030 van a estar ahí. ¿Qué vamos a observar diferente de otros años en materia de prevención y de lucha contra incendios? Mire, respecto del incendio, primero, pues lamentar los hechos que se produjeron. Las peores circunstancias climatológicas, trasladar mi agradecimiento a todos los que lucharon en aquel momento. En primer lugar, el operativo forestal de Castilla y León, a todas las comunidades autónomas que nos echaron una mano. La verdad es que todas se ofrecieron, todas las que tienen medios y los pusieron a nuestra disposición. Las que estuvieron allí presentes, Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura y Galicia. Y agradezco a los cuatro presidentes que tuvieron conversaciones conmigo. Quiero agradecer también al Gobierno de España y al presidente del Gobierno de España su apoyo en esos momentos. A todos los que trabajaron desde la ciudad de Ávila, por supuesto, los voluntarios, la sociedad en su conjunto, Cruz Roja, que estuvo presente desde el primer momento dando apoyo. Y a todas las personas que de una manera u otra estuvieron trabajando. El presidente de la Diputación de Ávila, alcaldes que estuvieron allí trabajando y coordinando la labor de los propios vecinos. Sí decir también en este sentido que venimos trabajando desde antes de la extinción con los ganaderos, los agricultores y ganaderos afectados para suministrar alimentación y bebida. Y estamos trabajando también con los alcaldes para resolver los problemas generados en infraestructuras. No solo en ese incendio, sino en todos los incendios de Ávila y de toda la comunidad. Y, por supuesto, en las infraestructuras. Como saben ustedes, y habitual es que el consejero de Medio Ambiente informe en las Cortes sobre la temporada de incendios. Pero va a hacer una comparecencia, digamos, especial sobre este incendio, donde informará de todos y cada uno de los extremos. Y, por supuesto, estará a dar la información adecuada a todos los grupos parlamentarios. Respecto del año que viene, lo he comentado, tendremos que hacer una reflexión. Es verdad que la naturaleza nos está sometiendo a condiciones extremas y esto parece ser que se va a consolidar en los próximos años. Tendremos que afrontar el futuro para tomar decisiones de cumplimiento de la Agenda 2030, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y, desde luego, reflexionaremos para ver cómo es posible que hagamos una atención todavía mucho más cercana a la producción de los incendios. Bien, pues abrimos ahora, como siempre, un turno de preguntas con los compañeros que nos siguen por videoconferencia. Y lo iniciamos en Zamora con Carlos Gil, de La Opinión. Buenos días, Carlos. Buenos días, señor presidente. Yo quería preguntarle qué medidas va a impulsar la Junta en lo que queda de legislatura para que lleguen nuevos pobladores al medio rural y también las protestas tan constantes, las movilizaciones que ha habido en Zamora durante este verano, sobre todo las más importantes por el desembarse de Recovallo y la sanidad rural. No sé si Zamora debe sentirse agraviada por el trato que recibe. Muchas gracias. Mire, el sentimiento de cada persona es profundamente respetable. Trabajo todos los días para que todas las personas de esta comunidad, vivan donde vivan, vivan en Zamora o vivan en cualquier otra provincia, sientan cercana a la Junta de Castilla y León, sientan cercano a mi Gobierno. Trabajamos para dar respuesta a todas las demandas de la población, de las personas y, además, hacerlo de la manera más rápida y más ágil. Respecto de la despoblación, como saben ustedes, es un tema que afecta a diversas zonas del interior de nuestro país, diversas zonas, territorios, regiones de la Unión Europea. Es algo en el que tenemos que trabajar profundamente todas las administraciones. Gobierno de España, con las comunidades autónomas, también con las corporaciones locales. Son medidas las que estamos poniendo en marcha, desde la garantía de los servicios públicos en el propio territorio hasta apostar por el sector primario, que nos parece fundamental, la incorporación de jóvenes y de mujeres en el campo. Eso permite la incorporación de nuevas familias en el territorio. También apostar desde la despoblación por la incorporación de nuevas oportunidades, desde la industria agroalimentaria al turismo y a otros sectores. No voy a hacer todo el elenco en el que venimos trabajando y en el que tenemos que colaborar todas las administraciones. Respecto de las dos cuestiones puntuales que ya ha mencionado, el embalse de Rico Vallo, creo que el consejero de Medio Ambiente se ha dirigido a la ministra para pedirle explicaciones a este respecto. Consideramos que, en fin, son cuestiones que el Gobierno tiene que explicar al territorio. Y también respecto a la sanidad, cualquiera de mis reflexiones anteriores, con carácter genérico, pueden aplicarse a la provincia de Zamora. Nuestro compromiso para garantizar la sanidad en el territorio, para mejorar esa garantía de la sanidad en el territorio, por supuesto en Zamora. Que el problema que existe en estos momentos es el que existe en todas las comunidades de nuestro país. La falta de profesionales de la sanidad que complica, no es un problema presupuestario, sino es un problema de falta de profesionales y, por tanto, complica en determinadas circunstancias una situación de estas características. Pero mi compromiso, vuelvo a insistir, es la garantía del mantenimiento de los consultorios médicos y hacerlo de la manera más eficaz, más eficiente y que garantice una mejor sanidad, una asistencia sanitaria, como digo, mejor a las personas que viven en el territorio. Continuamos ahora con David Risueño, de la Gaceta de Salamanca. Adelante, David. Hola, ¿qué tal, presidente? Buenos días. Quería preguntarle un par de cuestiones. En primer lugar, hoy aprueba el Consejo de Ministros el anteproyecto de la nueva ley de universidades. Quería saber un poco qué opinión tiene al respecto. Y, por otro lado, a punto de comenzar el curso político, como ha comentado, no sé si prevé un otoño-invierno con discrepancias en materia sanitaria en su propio gobierno y si esas posibles diferencias en algún momento podrían afectar al pacto de legislatura. Gracias. Vamos a ver. Respecto a la ley de universidades, el Gobierno de España nada nos ha comentado. Por tanto, esperaremos al resultado final, porque lo que conocemos es lo que conoce todo el mundo. Sí decir, así me lo ha trasladado la consejera de Educación, que tiene las competencias de universidades, sí decir que nuestra postura será, desde luego, que la ley de universidades tiene que mejorar la docencia y la investigación que consideramos imprescindible y que esa investigación pueda transferir conocimientos al sector privado. Esa coordinación entre la investigación que se hace en las universidades y el sector privado nos parece de calidad. Yo creo que es muy importante la universidad y, desde luego, todo el sistema educativo universitario público. Y, desde luego, así nos lo hemos tomado nosotros siempre en serio. Y espero conocer al detalle el borrador de ley de universidades y, así poder hacer nuestras alegaciones y trasladar su opinión. Respecto al tema sanitario, yo me remito al acuerdo del pacto de gobierno. Es lo que firmamos, Partido Popular y Ciudadanos, y eso es lo que nos compromete. Y el discurso de investidura que fue aprobado por la mayoría absoluta de las Cortes de Castilla y León y es lo que nos condiciona como mínimo. A partir de ahí, vuelvo a insistir, nuestros compromisos son los que he trasladado y ya no voy a reiterar por obvios y evidentes. Seguimos adelante. Lo hacemos ahora con Soria Noticias. Sergio García, buenos días. Adelante. Hola, muy buenas y muchas gracias. A mí me va a perdonar el presidente, pero no me ha quedado claro si cuando él promete que durante su mandato no se va a hacer dar ningún consultorio, está enmendando, al menos en parte, los planes de Verónica Casado. O si con esas reuniones con otros partidos y con las diputaciones se va a intentar, digamos, matizar esa postura. Luego, sobre el tema de los presupuestos y de esas peticiones del Gobierno de España, quería saber si tienen alguna noticia sobre ese 20% de ayudas a la despoblación en las provincias de Soria, Cuenca y Teruel, que supongo que también es una de las reclamaciones que están encima de las mesas y que tienen ese margen de los presupuestos, que si no se quedarían fuera un año. Y ya para terminar por no abusar mucho, quería preguntarle por las restricciones, sobre cuándo pueden esperar los castellanos en el mes que se vaya levantando la mano con las restricciones, sobre todo cuando ven, pues, no sé, otros países de nuestro entorno con menos vacunados y con escenas más cotidianas de la vida normal. Y no sé si temen los presidentes autonómicos del PP que Sánchez acabe anunciando este mes de septiembre el fin de todas las restricciones de manera unilateral, como pasó con la mascarilla, apuntándose un tanto. Gracias. Respecto del 20%, es otra de las cuestiones que irá, desde luego, en mi maleta cuando tenga la entrevista con el presidente de Gobierno. Hemos insistido en varias ocasiones. En la propia conferencia de presidentes lo recordamos los tres presidentes al presidente del Gobierno y consideramos que es algo que se debe tomar muy en serio como una de las opciones que hay para la provincia de Soria, de Teruel y de Cuenca para luchar contra la despoblación. Mire, respecto del ámbito sanitario, vuelvo a insistir. Yo soy el presidente de la Junta y estoy fijando la posición como presidente de la Junta de Castilla y León en el ámbito sanitario. Y me tengo que remitir al acuerdo de Gobierno, que es la base que yo creo que todos conocemos bien y les invito a todos a refrescar su memoria, y también el discurso de investidura, que es el que obtuvo la confianza mayoritaria de la Cámara. A partir de ahí, todos compartimos en mi Gobierno mejorar la asistencia sanitaria en el mundo rural, que haya, desde luego, mejores medios tecnológicos en el mundo rural, que haya mejores y más rápidos sistemas de atención a la población en el ámbito de urgencias. En fin, podría seguir hablando de muchísimas cosas, pero todo pivota sobre la falta de profesionales. Falta de profesionales de la sanidad que tiene toda España. Que no es que tenga una provincia de Castilla y León o la comunidad autónoma de Castilla y León, no. Este es un tema que ocurre en toda España. Y ustedes han podido comprobar, porque son profesionales de la comunicación, cómo en otras comunidades autónomas están sucediendo cuestiones de similares características. Y respecto de las restricciones, mire, esto va en función de cómo lo ve a cada uno. Cuando uno sale de su provincia, de su comunidad autónoma, en este caso, y ha tenido la oportunidad de ir a otros territorios de este país, ha podido comprobar cómo en Castilla y León a lo mejor tenemos restricciones más flexibles que en otras comunidades autónomas. Las decisiones que estamos tomando, en este caso, son decisiones que afectan a los gobiernos autonómicos. Por tanto, bueno, pues de Sánchez podemos esperar muchas cosas, pero de las competencias que le corresponden a las comunidades autónomas, pues son las propias comunidades autónomas las que tenemos que tomar nuestras decisiones. Mire, tenemos en estos momentos una situación en la que el virus está entre nosotros, el virus sigue contagiando y lo que tenemos es que terminar la vacunación cuanto antes. Y una vez que se produzca esa situación, desde luego, iremos relajando las restricciones que, bueno, pues mire, cada uno podrá tener su opinión. Habrá quien piense que son muy flexibles y habrá quien piense que no son tan flexibles. Pero creo que son equilibradas buscando, por un lado, la garantía sanitaria y, por otro lado, la recuperación económica. Vamos a finalizar con Ni León y Elizabeth Alba. Elizabeth, adelante. Buenos días, presidente. Durante su discurso hizo alusión a la participación de las administraciones locales. Precisamente quería preguntarle por la actividad de una administración localísima, como la Junta Vecinal de Villadangos, que la madrugada del viernes votó en contra de Exumar, de suplementario, 71 víctimas de la guerra civil y el franquismo. Ayer el vicepresidente autonómico desacreditó ese movimiento político y dijo que se van a proceder a las exhumaciones. No sé, el presidente, como líder del PP en la comunidad, si va a tomar alguna medida en contra del equipo de gobierno de su mismo partido que autorizó esa votación. Además, en función de que la RMH ya anunció el sábado que va a tomar medidas legales y es posible que lleve la Fiscalía precisamente a ese equipo de gobierno por presunta prevaricación administrativa. Luego le quería preguntar por un tema sanitario, porque el TSJ acaba de condenar a sanidad a indemnizar a una familia en el vierzo por el fallecimiento de un paciente, por tardar en un diagnóstico de cáncer por el que falleció después de un tiempo. Y, simplemente, por concluir el tema sanitario, es que dijo textualmente que las medidas sanitarias iban a ser algunas temporales. No sé si se refiere a esa temporalidad. Entraría ahí las citas telefónicas, la teleasistencia sanitaria que se sigue practicando en Castilla y León y cuándo podría finalizar esa teleasistencia. Gracias. Vamos a ver, respecto de Villadangos. Yo creo que el vicepresidente ayer fijó la postura del Gobierno autonómico y ahí no tengo nada más que decir. Respecto de la sentencia del TSJ, desconozco. Me informa usted, me acabo de enterar. Yo, simplemente, pues, lamentar una situación de esta naturaleza y cumplir, por supuesto, las sentencias que es, por otro lado, de obligado cumplimiento por parte de particulares y de Administraciones públicas, en primer lugar. Y, respecto de las restricciones, abogamos por la presencialidad en los consultorios y en los centros de salud. Queremos ir recuperando la normalidad a medida que vaya avanzando ese proceso de vacunación. Aunque, bueno, es verdad que la cita previa telefónica yo creo que es algo que puede ayudar y puede beneficiar en el presente y en el futuro. Además, uno de los proyectos que tenemos en marcha en la Consejería de Familia, que es la teleasistencia avanzada, el objetivo es ayudar a aquellas personas que tienen algún tipo de movilidad reducida, de discapacidad o que son personas que tienen una edad avanzada para que le puedan ayudar, entre otras muchas cosas, para la cita con el médico que le corresponde o que se le pueda atender de manera eficaz. No sé si hay alguna pregunta más. Terminamos aquí. Gracias. Pues muchas gracias a todos ustedes. A partir de hoy ya espero que recuperamos la normalidad y la rutina. Gracias. 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 Gracias.